Pedro, ¿desde cuánto tiempo lleva poniendo este puesto de castañas en San Fernando de Henares? Desde el año 2003. ¿Dos mil? Dos inviernos de 2013, 14, 15 y este año... Cuatro años. Sí. ¿A qué hora pone el puesto habitualmente? A qué hora, sobre las cuatro y media de la tarde. ¿Y cierra? Las nueve. ¿Y por qué le dio a usted por ser castañero? Pues un poco se juntó también. Por toda la crisis, un poco no tener trabajo. Y luego ya me gusta un poco. Lo hice un poco así, una salida así, para tener un jornalillo. Y bueno, pues ahí está. ¿Y se ha convertido en el castañero de San Fernando de Henares? Bueno, sí. Porque es el único que existe en todo el municipio. En San Fernando, sí. Creo que sí. ¿Y qué le parece esto de recuperar las tradiciones? Bueno, me gusta mucho. No porque sea demasiado. Me gusta la historia bastante. Me gusta lo que hemos vivido, que es parte de lo nuestro, para seguir, para que el futuro sea mejor. Si nos acordamos de nuestra historia, pues nos irá mejor. No han kilos años en el pasado, pero cosas que han pasado en la historia son interesantes y nos ayudan al presente y al futuro. ¿Y cuál es la técnica o el truco que tienen las castañas? ¿Cómo se vende de comer? Pues se puede comer en otros sitios, he oído que las toman de muchas formas, con sal, en anís, pero el truco es darle la cocción que tiene, o sea, la se ahí. Y yo la rajamos un poco para que no revienten, y eso no tiene más. ¿Y qué le gustaría decirle a los vecinos de San Fernando de Henares? Pues le felicitaría las navidades, las fiestas, que lo lleven bien, y que a ver si el año 2017... Ah, y bueno, si se quieren pasar por aquí a comer un cuchito de castañas, pagando, claro, por supuesto, porque aquí no somos tan altruistas, pues si se lo agradecería y les saludaría y les felicitaría la navidad, que está ya a punto. Vale.